Llevo ya mucho tiempo aquí secuestrado. Escucho platicas. Y su voz no la había escuchado nunca. Perdón, pero no puedo platicar con usted. Dicen que cuando a uno lo tratan tan bien, porque lo vas a matar. Me van a matar, ¿verdad? ¿Casarnos? Simón, mi reina, pues ya llevamos casi un año de novios. Ya es hora, ¿no? Pues sí, llevamos un año de novios, pero pues a escondidas. Ya ves que a mi mamá nomás no le gusta que ande contigo. No, pues conmigo ni con ninguno. Pues tu mamá quedó bien amargada con eso que tu jefe la dejó por otra. Oye, en eso sí es mi mamá, no se te olvide. Es que es la neta. Pues es que la neta no quiere que andemos. Pues sí, por eso y por lo otro. Eso que la gente dice. ¿Qué? ¿Que soy ratero? Eso es puro choro. Juanito, entonces, ¿de qué trabajas? Es que nunca me lo dices, mira. Yo nada más veo que te compras ropa nueva, relojes caros, cosas super padres. ¿Sabes qué? Mira, eso no tiene malo. Eso no tiene peor. Ya te dije que luego te llevo a la chamba, mi reina. Ahorita no se puede. Es que lo de tu trabajo, pues es una cosa. Mira, por lo menos tú has ido a mi casa. Tú con esa, mi mamá y yo nunca he ido a la tuya. Es más, no conozco a tu familia. Todavía ni siquiera cumplo los 18 años. Y todavía no termino la prepa. Pues mira, eso es la edad y lo de menos. Y de preestudia, ¿para qué estudias? Mira, si tú y yo nos casamos, vas a disfrutar. Te voy a dar una buena vida, viajes, ropa, casas, lujos. La buena vida, mi reina. Sí, suena muy chido todo eso, pero da mi chance, mi amor, ¿sí? Dame chance, mi amor. Eso me pasa por andar buscando chavitas, hombre. Y quejones que toda la gente anda diciendo. ¿Sabes qué? ¿La que está loca eres tú? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor ya me voy. No, no, Juan, por favor, no me dejes. No me dejes. Porque mira, si tú me dejas, yo me muero. Por favor, no me dejes. Está bien. Te gastaste tres días. Tres días, ¿eh? Y si no me das una resposita, ¿sabes qué? Lo de Castorio y lo de nosotros se va, ¿ok? Así que se vayan. No, Juanita, no. Bueno, pues ándale, vente, ándale. Vamos, vamos. ¿Y ese celular? Es de una amiga. Me lo prestó para hacer una llamada. Se me olvidó regresar. Se lo... Mañana se lo doy. Ana, ¿por qué me mientes? Aquí en la pantallita traes una foto tuya con el fulano, es el Juan. Es tuyo, ¿verdad? ¿Él te lo regaló? Pues no, era verdad, sí, mamá. Es que yo desde cuando quería un celular así, pues él me lo regaló. Mi amor, yo ya te había dicho que cuando yo juntara dinero, yo te iba a regalar tu celular. No, por Dios, tú nunca tienes dinero. Bueno, como yo nunca tengo, pues entonces prefieres recibir regalos de este ratero y andar con él, ¿verdad? Mamá, Juan no es ningún ratero, por favor. La gente nada más habla por hablar porque ven que tiene dinero por eso, pero no es ningún ratero. Hijita, Juan no es un buen hombre. Anda en malos pasos, yo lo sé. Te lleva diez años. Tiene el colmillo bien afilado. Es bien mañoso. Anita, no te conviene, déjalo, mi vida. Mamá, es que Juan es el único que me comprende. Es el único que me tiene paciencia, que me escucha, es cariñoso. En cambio, tu mamá, tú siempre estás amargada. Siempre estás pensando que si qué vamos a comer, que si fiado, que si el agua, que si la luz. Mamá, siempre estás preocupada consiguiendo ropa para lavarla. Nunca tienes tiempo para mí. ¿Te molesta que lave a Geno? Pues sí, me da pena. Pues lavar a Geno es un trabajo honrado. Y si me parto el lomo lavando, es para que a ti no te falte nada. Para que vayas a la prepa y por primero Dios puedas tener una carrera. Pues sí, mamá, pero es que lavar a Geno, ¿por qué, mamá? Por favor, olvídate de los hombres ahorita. Concéntrate en tus estudios, en salir adelante. Y bueno, pues si quieres andar de novia, consiguete uno de tu edad, uno que vaya a la escuela, que es un buen muchacho. Mamá, Juan es un buen hombre. Y para mí es el hombre perfecto. Que te quede muy claro, ¿ok? Ay, aquí está. Hay que pasar por la leche. Ay, mamá, ¿y con qué dinero si apenas te alcanzó para el pan? Pues le pido fiado otra vez a don Rufino. Ni modo que el pan nos lo pasemos a brincos. Y si vas tú solita es que a mí me da pena. Sí. Aquí te espero. Ahora vengo. ¿Me como un pan? Sí. Ay, me asustaste. ¿Y esa moto? Es de un carnal. Pues está re nueva, ¿verdad? Porque, órale, ni placas trae. Simón, Simón, Simón. Entonces, ¿qué, mi reina? ¿Ya lo pensaste? ¿Sabes que está canijo? ¿Cuál canijo? Es cuestión de echarle valor. Es más, trépate y ahorita nos vamos a casar. Vente. Ay, sí quisiera, mi changuito. Pero es que no puedo. Mira, mi mamá está en la tienda y ya no tarda en salir. Mejor vete, ¿sí? Y después hablamos. Está bueno, mi reina. Te voy a dar chance, ¿eh? Mira, la neta es que me salió un trabajito algo lejos y me voy a desaparecer un par de días. Pero en cuanto regrese, quiero tu respuesta, mi reina, ¿va? Vale, te lo prometo. Te vas con cuidado. Sí, mi reina. Ahí en los vidrios. El día de hoy en las calles de esta ciudad se registraron varios asaltos. Todo parece apuntar que fueron realizados por una sola banda de delincuentes. El móvil, el mismo. Un comando de asaltantes a bordo de motocicletas de alta velocidad, ciclantes, con cascos para esconder su identidad. Aprovechando el alto, amagaban a los automovilistas en los semáforos con armas de grueso calibre, a los que despojaban de sus pertenencias para luego salir huyendo a toda velocidad en el denso tráfico vehicular de esta ciudad. En serio que la delincuencia está bien dura, ¿eh? Hija, ¿qué traes? No, nada, se me ocurrió una tontería. Nada importante. Bien, mi vida. ¿Dónde andas? No, pues no sé, lo que pasa es que aquí en el teléfono aparece como un número de provincia. No me puedes decir, ¿y por qué no? Bueno, está bien, no te hiciste más con eso. ¿Pero estás bien? Bueno, qué bien. Bueno, mi amor, cuídate mucho y que Dios te bendiga, ¿sí? Sí, Jackie, voy a estar esperándote. Sí, el tiempo que sea necesario. Oye, te amo. Esto tanto que me hice y mi mamá me está afecta. Pues, ¿cómo va a ser mi Juan uno de esos de la tele? Ay, qué bien das lata, no, ya deja de molestar. ¿Mi amor? ¿Qué tal, mi reina? Me extrañaba tanto. Ni comía de tanto pensarte, de tanto extrañarte. ¿Cómo estás? Luego de esa llamada que me hiciste hace un mes, no me volviste a hablar. ¿Por qué? Es que estaba muy ocupado con la chamba, nena. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Ese cambio, ese cabello? Muy bien chido, ¿no? Es que la gente ya estaba cansada de igual y pues me dio una manita de gato. Pues muy bien, gato. Y en cambio te ves igual de bonita que siempre. Entonces, que no se me haga la que no se acuerda. Ya te di muchos más días de los que te dije al principio, ¿eh? ¿Te vas a casar conmigo, sí o no? ¿Con tal de no separarme nunca más de ti? Sí. Sí. Sí, sí me casó conmigo. Sí. ¡Tú no te casas! Si haces eso, vas a echar a perder tu vida al doble casándote así de chamaca y luego con un ratero como esos. No, no y no. Ya, mamá, párale. ¿Sabes qué? Buena onda, yo te lo conté. Porque quiero que me apoyes, porque eres mi mamá, porque quiero hacer las cosas bien, pero pues de haber sabido que te ibas a poner así, pues mejor ni te cuento nada. Hija, no puedes hacer eso. ¡Es una locura! Pues muy mi decisión, no. Muy mi vida. ¿Sabes qué, mamá? ¿Qué no te das cuenta? Estoy cansada de estar pasando carencias, estoy cansada de comer fiado, estoy cansada de que le pides prestado al vecino, al otro vecino. Mamá, estoy cansada de darte explicaciones de lo que hago y de lo que dejo de hacer ya, mamá. ¿Y tú crees que la solución a todas tus carencias es que un ratero te mantenga? No, hija. Las mujeres no necesitamos de un hombre para salir adelante. Y menos de uno así. Dedícate a tu escuela. Por favor, luego te sigues con una carrera. Más adelante vas a tener un trabajo. Y entonces sí, vas a poder comprarte ropa y celulares, coches, la casa, lo que tú quieras. Quiero que sea tu esfuerzo, mi vida. Por lo que logres por ti misma. ¿O no así, no? No te vayas por el camino fácil, mi hijita. Ya lo tengo decidido, mamá. Y así me digas, Misa, no me vas a hacer cambiar de decisión. Me voy a casar, mamá. Si por las buenas no entiendes, pues entonces va a ser por las malas. Así tenga que encerrarte con llave. Pero aquí tú no sales. Tú no te casas. Mamá, ya, por favor, sí no digas tonterías. Sí, ya, parale. Estoy hablando en serio, Ana. No voy a dejar que eches a perder tu vida uniéndote con un tipo como esos. Ahorita mismo le echo llave a esa puerta. Ay, mamá, por favor, no seas ridícula. Mira, si le cierres con 20 mil llaves, le pongas candado, me brinco, hago lo que quiera y me voy a casar. ¿Eres menor de edad? Vives bajo mi techo. Así que tú haces lo que yo diga. ¿Sabes qué, mamá? Tú de claro te volviste loca. Y sabes qué, Juan tiene razón. Como a ti te fue mal con mi papá, pues pobrecita, ¿no? Porque tú no quieres que yo sea feliz con un hombre. Pues, ¿sabes qué? Escúchame. Lo siento mucho, mamá, porque yo sí voy a ser feliz con Juan. Así me encierres. Así le tapes todas las calles. Así. No me importa, mamá. Me vale porque me voy a casar. ¿Me escuchaste? ¿Te quedó claro? Me voy a casar. Dale, jefa, ya. Pues, ¿casi me quieres meter hasta el salón? ¿Qué, también vas a venir por mí a la salida o qué? Seguro. Aquí te espero a la salida, ¿eh? Pues, ya. Ana, Ana, Ana. Mi amor. Oye, 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 ¿ya no regresa a tu jefa? Pues, yo espero que no. Oye, yo quise hacer las cosas bien, pero pues el mamá se puso bien loca y, pues, ni modo, así tienen que hacer las cosas. Así lo que hizo ella. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Que nos vamos directo a casarnos o qué? Primero vamos a mi casa, porque mi mamá tiene mis papeles en una cajita con llave. Dale, vamos. Bueno, bueno, vamos de volada por ellos, porque sí los vamos a necesitar, ¿eh? Bueno, pues, tenemos como media hora, porque mi mamá va a cobrarlo de una lavada. Así que vámonos. Bueno, mi viene, pues, entonces, a darle, a darle, a darle. ¡A darle, a darle, a darle, a darle, a darle! ¡A darle, a darle, a darle, a darle! ¡Ay! Dios mío. ¿Rateros? No fueron ladrones. Se llevó sus papeles. Mi hijita. Mi niña, mi muñequita. ¿Qué hiciste, mi vida? ¿Qué hiciste, mi amor? Mi chiquita. Ay, nena. Oye, mi amor, ¿por qué tuvimos que venir tan lejos para casarnos? Bueno, es para que tu jefa realmente no nos encuentre. Siéntate. Gracias. Y además, aquí no nos piden el visto bueno de los jefes para casarse. Además, acuérdate que eres menor de edad. ¿Estás bien emocionada? Pues, claro que sí. Sí, mi amor. Oye, ¿y esos qué? ¿Son tus amigos? ¿Cuáles? ¿Qué? ¿Los embruides? No, qué pacho. Los apeña aquí afuera. Hice una lana para que firme como testículos. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pega, ya es hora. Ok. Ok. Pónganse de pie. Sí, sí, sí. Los declaro marido y mujer soledademente. A ver, quiero ver si la entendí bien, señora. Vine a ver si su hija, que es menor de edad, se estaba casando en esta delegación. Pues sí, a eso vine. Como es la delegación más cercana a la casa, pues por eso pensé, ¿no? O sea... Y ahora que se da cuenta de que nada de eso está pasando, ahora quiere usted levantar una denuncia por secuestro en contra del novio de su hija. ¿Por qué eso es lo que hizo ese hombre? Mi niña es menor de edad. Él es un maleante y lo único que ha hecho es engañarla con fantochadas. Mire, señora, no podemos levantar una denuncia por secuestro. ¿Por qué? Porque por lo que me está usted diciendo, su hija se fue por su propia voluntad con el novio. Además, el secuestro corresponde a otra instancia legal, lo cual le causará mucho más complicaciones. ¿O acaso tiene usted pruebas, testigos de que se la llevaron a la fuerza? No, ¿verdad? Pues no. Mire, lo más que podríamos hacer es reportar a su hija como extraviada, pero para eso tendría usted que venir pasado mañana, porque para reportar a una persona como extraviada, tienen que pasar por lo menos 48 horas. Así que mejor tranquilice esa señora. Regresa a su casa y espere que seguro su hija no tarda en llegar por allá. Sí, y ahora, si me lo permite, tengo que seguir trabajando. ¡Hijita! Ay, mi reina, hace un mes que no te veía. ¿Dónde has estado? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¡Pasa, hijita! Es que yo no vengo sola. Buenas horas. ¿Y usted qué hace aquí? Pues, ¿cómo qué hago aquí, su hijita? Pues, dijo que dije venir sola a mi esposa. ¿A su esposa? Sí, mamá. Juan y yo nos casamos por el civil hace un mes. ¿Pero cómo que te casaste, Ana? ¿Así nada más? Así nada más, hijita. Pero usted no se preocupe. Se la voy a cuidar muy bien. La voy a cuidar mejor que la cuidara usted. ¡Feliz! ¿Qué? Mamá. ¡Me arreglaste la vida, mija! ¡Es una chamaca! ¡Felaz estaba estudiando! ¡Desgraciado! Yo puedo dejar que usted me diga lo que quiera. Pero usted a mí no me toque. Mamá, mira, ya no te pongas así. Aunque te duela, tienes que aceptar que Juan y yo estamos casados. Sí, y bien casados, su hijita. Por cierto, ya vio bien a su hija. Hasta que viste como alguien decente. Digo, la tengo mejor que usted. No como una gata. ¿O no, mi amor? Pues claro que sí, mi reina. ¿Desde que nos casamos? Andamos de viaje en viaje. Sí, de donde en donde. Acapulquito, Xtapa, Puerto Vallarta. Y en cambio usted no lo sacaron ni a la esquina. Sí, sí, sí. Eso es ahora. Porque están recién casados. Pero más adelante, ¿quién sabe, mi hijita? Más adelante vienen cosas mucho mejores, suegrita. Ahora que ya terminó la luna de miel, vamos a buscar una casa bien chida. Pero una casa bien bonita. No como este chiquero donde usted vive. Pero no voy a permitir que me hable a su hija. ¡Yo le hablo! ¡Que usted se la gana! ¿Usted siempre lo hacía? ¿O qué? ¿Ya se le olvidó que siempre me decía que era un aratero? Pues porque lo eres. ¿Y le consta? Pues no. Entonces, si quiere que llegue a la fiesta en paz, pues bien, no tengo problema. Pero si le quiere, le puedo llevar mal. A mí me da igual. De todas maneras, le gusta o no. Su hija ya es mi esposa. Te espero afuera, mi reina. ¿Cómo dejaste que ese fulano me hablara así? Él ahora es mi esposo, mamá. Toma, para ayudarte con tus gastos, Juan me pidió que te lo diera. Yo no quiero nada que venga de ese desgraciado. Puro guileo, mal habido. Toma. De verdad, Toma. No, no, no. ¿Y qué? Ya sabes dónde trabaja. ¿A qué se dedica? ¿Eh? No. Pues no. Ya ves, ahí tienes. Víjita, yo, yo solo quería lo mejor para ti, mi vida. Yo también quería lo mejor para mí, mamá. Y eso es lo que voy a tener. ¿Cómo ves la casa, reina? Está bien chira, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo ves la casa? Híjole, está bien grande, ¿no? Pero es que, Juan, una casa como esta debe costar una fortuna. Mira nada más. Pero es que, ¿cómo te gusta estar haciendo la de la tira, hombre? Mira, para pronto, mi reina, esta casa es el fruto de mi trabajo. Y se lo tengo que ir a dar a mi reinita. A mi reinita adorada. ¿Serio? Sí. Sí, sí, sí. La bonita vida que nos vamos a dar aquí, mi reina. Y nada más. Ay, gracias. Hola, ma. ¿A dónde vas? A entregar esta ropa. Ah, pues si quieres te llevo a entregarla. ¿A poco ya manejas? Sí, Juan me enseñó. Dice que es algo muy necesario. Y, pues, cuando termine de aprender en su coche, me regaló esta. ¿Te gusta? Está bien padre, ¿verdad? Mira. Pues sí, pero seguro es robada. No es robada, mamá. Él mismo me llevó a comprarla. Pues sí, pero con dinero robado. Como seguro es el dinero con el que te compro esa casa tan grandota en la que ahora vives. Mira que te he invitado muchas veces. Mamá, ya te pasaste a mi dirección y nada más no vas. A la casa donde vives con ese hombre yo no voy a ir ni muerta, ¿me oyes? Y ya me voy, tengo prisa. No, mamá, no seas así. La verdad me haces mucha falta. Quisiera platicar contigo, comer juntas. Juan se va mucho de viaje por el trabajo. Casi no salgo de la casa y tampoco tengo amistades. ¿Y eso? No sé, es muy raro. Desde que compré la casa me la pasé decorando. Apenas sí comprábamos los muebles y ya. Un día llegó así muy alterado y me dijo que por favor no le hablara, no hablara con nadie. Que prefería que estuviera ahí en la casa. Ay, entonces ya le salió lo celoso, mija. Yo no lo llamaría celoso. Yo creo que es algo más grave, mamá. Es algo muy raro. Bueno, pues entonces andan negocios chuecos y tiene miedo de que tú vayas a soltar la sopa, mi hijita. Mamá, Juan es un hombre trabajador y punto. Mira, si él me pide que no platique con nadie, pues es por seguridad. Ya ves cómo está la delincuencia aquí en la ciudad. Luego uno da santo y seña a desconocidos y después resultan rateros. O peor, resultan secuestradores. Ay, hija, ¿para qué ves tan a lo lejos? Luego el mal lo tiene uno en su propia casa. ¿Dónde andabas? Salí a ver a mi mamá. Juan, ¿y esa maleta? Es que me voy de un rato de viaje por una chamba. ¿Otra vez, Juan? ¿Cuánto tiempo te vas? No sé, una semana mínimo. Juan, quiero saber la verdad. Tienes otra vieja, ¿verdad? Porque es por eso que a cada rato te vas, porque siempre te llevas tu maleta y siempre te tardas mucho. Dime la verdad. No seas ridícula, por favor. Te digo que mis viajes son por trabajo. Y no hagas más preguntas que me voy. Cualquier cosa que vayas a necesitar, sacas lana de la cajita del clóset. Juan, ¿estás seguro? Digo, pues como nunca me dejas sacar nada de esa cajita. Nada más dije de la cajita. No agarres otra cosa, sí, por favor. Oye, Juan. Juan, se me ocurrió que como paso aquí tanto tiempo sola, encerrada, pues, podré regresar a la prepa y seguir estudiando. No, tú ya no tienes por qué seguir estudiando. Yo te mantengo. Te pago todos tus gastos, todo. Estudiar ya no. Pero, Juan, mira, es que si yo me viento a estudiar, podría ayudarme después. No seas necia. Ya dije que no. ¿Ok? Tengo que hacer el súper y se me cagó el dinero. Pues agarra de la cajita. Vamos. No seas, no seas, no seas, no seas. ¿Qué tienes? Estuve preocupada. Pues es que desde que Juan se fue de viaje por el trabajo, pues, ya pasaron casi quince días. Seguro anda con otra. Ya le pregunté eso, mamá, y me dijo que no, que no, que no es eso, que es otra cosa. ¿Y le creíste? Sí. Pues para mí esas desapariciones suyas son eso o son otra cosa. ¿Como qué, mamá? Ay, no sé, pero no me dan para nada buena espina, mi hija. Pues a mí tampoco, mamá. ¿Sabes qué, mamá? En cuanto regrese le voy a decir que me diga la verdad o que se tengan las consecuencias. Ay, podrás dejarlo, mijita. ¿Con eso qué te tiene tan consentida? ¿Te compra todo lo que quieres? A esas alturas, mamá, prefiero saber la verdad que vivir a tientas. Mamá, soy la esposa de alguien que no creo conocer. Ya le dije que con mi vieja no hay bronca. ¿Y si hay que matarla? Pues la matamos. ¿Entendido? Sí, señor. Juan, mi amor, son las tres de la mañana. ¿Pasa algo? No, no, nada, reina. ¿Y esos señores? Eh, amigos. ¿Qué hacen aquí? Nada. Juan, Juan, mira, no es por todo eso ni la verdad. ¿A qué te dedicas? Ay, no me hagan más preguntas. ¿Dónde me llega? Ya, déjeme, por Dios, ya. Juan, Juan, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Mi trabajo, mi reina, mira. ¿Entonces te dedicas a secuestrar? Ahora sí. Antes no. Antes nada más me dedicaba a atracar. Pero después de unos asaltos en moto, pues como que nos echaron el ojo, reina. Y la única forma de seguir en el business sin correr tantos riesgos, pues era esta. Y mira que no nos va tan mal, ¿eh? Si a poco no te gusta tu casita, tus carritos y tu ropita, reina. Y ahora por algunos problemitas vamos a tener que usarla como un hotelito de seguridad. Bueno, ¿verdad que no te molesta, verdad, reina? Ahorita mismo me largo a denunciarte. No, 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 tú no vas a ningún lado. Eres un desgraciado. Camila, Camila, Camila. No, 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 Juan, Juan, no, Juan, no, por favor. ¿Cómo, Juan, no? Esperaba que me entendías, que me apoyaras. Sí, ahora, ahora llegó el momento para que desquites todos los lujitos que te he dado. Te advierto, cero llamadas, cero celulares, ni a la ventana te va a asomar. Tú eres la que le vas a dar de comer al tipo ese, mientras nosotros trabajamos a su familia. No, Juan, yo no voy a ser tu cómplice, Juan. A mí también me estás secuestrando. Calladita, calladita, ¿me entiendes? Tranquilo, señor, no pasa nada, solo le voy a dar de comer. Ay, ¿es de día o es de noche? De día. Llevo tanto tiempo con la cabeza cubierta porque no sé si es de día o si es de noche. A ver, señor, ¿cómo? No, no tengo hambre. Solo pienso en mi familia. O estaré mi esposa, mis hijos. ¿Usted tiene hijos? ¿Usted tiene hijos? Se escucha una voz muy joven. Señor, tiene que alimentarse. Coma, por favor. Señor, no. A ver. Lo siento, a ver. Así va a ser muy difícil darme de comer. Usted es nueva, ¿verdad? ¿Qué hice? Llevo ya mucho tiempo aquí secuestrado. Escucho platicas. Y su voz no la había escuchado nunca. Perdón, pero no puedo platicar con usted. Es una pena. Solo cuando me quitan ese maldito trapo es cuando puedo hacerlo. Abre la boca, señor. Gracias. Usted es buena. ¿A qué se refiere? Usted es muy diferente. Es buena. En todo este tiempo que llevo así, nadie había sido tan amable conmigo. Gracias. Señor, ¿por qué llora? ¿Le pasa algo? ¿Se siente mal? ¿Y qué pasa? ¿Por qué llora? Dicen que cuando a uno lo tratan tan bien es que lo van a matar. Me van a matar, ¿verdad? Agente, viene y me lo dice. No, señor, no diga eso. Yo no traté bien por ese motivo. Oh. Entonces, si todavía no me van a matar, por favor, ayúdeme. Ayúdeme. Lo siento, señor. La única forma con la que puedo ayudarlo es platicando. A ver, dígame cuántos hijos tiene. No. 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 Si yo no estoy jugando, mugre vieja, quedamos en una cantidad y menos que eso no va a recibir. Ya te di mucho tiempo para que lo juntaras. Pero ¿sabes qué? ¡Ya se me acabó la paciencia! Si no tienes la lana que acordamos por mañana, voy a matar a tu marido. Vieja estúpida, ¿no piensa que estamos jugando o qué? ¡Eh, eh! ¡Órale! ¡Órale! Mi vieja le está donde comer al licenciado. ¡Órale! Tiene que abrir yo. Espérate, 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 espérate. Buenas, Egrita. Buenas, buenas. Qué milagro. Sí, no vengo por gusto. ¿Se encontrará mi hija? No, fíjese que ya no está. Pues es que le marco y le marco en el teléfono y no, no me contesta y no ha ido a verme ya desde hace varios tiempos. Entonces, por eso pensé... Ya le dije que no está. ¿Y dónde anda? Pues la mandé de viaje a Cancún. Sí, yo creo que regresa luego. Ajá. Yo le voy a decir a Anita que le llame luego. Ya le dije que no, ¿está? Déjeme pasar. Ya se fue de viaje, ¿qué no entiende? Bueno, pues si usted gusta, pásale. Va a ver que no hay nadie. Mejor luego beso. ¡Sale, sale, suegrita! Si usted no hubiera entrado, no de ganas que tenía de meterle un plomazo. Déjame. La vieja no es tonta. Algo pareciente. Hay que darle velocidad a esto para que no se nos sebe el business. Y si es necesario, pues nos echamos a la reina. A la reina, a la... ¡Órale, ¿cómo que yo te ayudo? ¡Órale! ¿Cuánto va a ganar por esto, eh? Porque me imagino que va a recibir una buena cantidad. Ay, señor. Si usted supiera, yo estoy secuestrada también. ¿Qué? Yo no estoy haciendo esto por ser parte de la banda. Al contrario. Todo esto lo hago en contra de mi voluntad. Yo soy la esposa del líder de la banda. Él me obliga a hacer esto. ¿Y por qué no pide auxilio? Llame a la policía. Le dijo que yo también estoy secuestrada. El único momento en el que no estoy vigilada es cuando vengo con usted, cuando vengo a darle de comer. Allá afuera hay un hombre esperándome. Yo no tengo acceso a la calle, a un teléfono, a nada. ¿Y cuánto tiempo llevan de casarnos? Pues no mucho. ¿Sabe? Yo me casé con él. Muy enamorada. Yo no sabía a lo que él se dedicaba. Lo vine a descubrir la misma noche en que lo trajeron a usted. Y estoy desesperada. Al menos usted, cuando su familia pague el dinero del rescate, pues a usted lo van a liberar. Pero yo... ¿Yo qué voy a hacer? Es horrible. Es horrible que secuestren el cuerpo de uno. Pero creo que es peor cuando a uno le secuestran el alma. No es cierto. Yo ya me siento muerta en vida. A veces pienso que sería mejor ponerme a gritar como loca pidiendo auxilio. A veces quisiera que uno de esos hombres, uno de esos... Mi mismo marido me disparara para que esto se acabara ya. Eso no. ¿Sabe? Usted me da fuerza para seguir adelante. y quiero protegerla de lo mismo. Usted es joven. Tiene mucho, mucho por qué vivir. Y va a salir de esto. ¿Y sabe qué? Vamos a hacerlo juntos. Ya es turno. Ya tiene la lana. Mañana en la mañana nos la van a dejar en unos costales en el terreno baldío donde quedamos. Pero antes de entregar al cuate este, hay que entregarlo pero con un tiro en la cabeza. No, Juan. No, Juan. Tú no puedes hacer eso. La familia ya consiguió el dinero. Ya van a pagar su rescate. No lo puedes matar, Juan. Es para que vean que con nosotros no se juega, reina. Además, no voy a hacer que luego el carnal este nos reconozca. Imagínate. Juan, nunca les ha visto la cara a nadie. A ninguno de ustedes no lo puedes matar. ¿Y tú cómo sabes, reina? ¿Sabes qué? Mejor vele a darle de escena al muertito. Sí. No, no, no. Porque ahora sí, él es su última cena. Ándale, ándale, ándale. Sí, ya está entrenadita, ¿no? Pero ¿saben qué? Vamos a festejar. Sí, porque mañana, mañana vamos a unos hombres bien ricos. Sí, sí, tráete las botellas, carnal y las botanas, pero de ahí volada. Sí. Sí. Es usted, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué llora? Por nada. Claro. Para matarme, ¿no es cierto? No, señor. Señor, de mi cuenta corre que usted sale vivo de aquí. ¿Cómo? A ver, dígame el número de su casa para prendérmelo. Pero. Dígamelo. ¿Cincuenta y cinco? No, no, no. No, no, no. Ay, no puedo. Ay, hasta que veo. Hasta que veo a la Lucide otra vez, gracias. Dejaron un celular por ahí y ya le avisé a su familia. Dí la dirección de la casa y todo, así que ya no dudo que estén en camino a la policía. Pero tampoco deben tardar en despertar Juan y ellos. ¿Dónde está? ¡Ale, arriba! ¡Ale, arriba! Pero se da cuenta... ¿Qué va a hacer esto? Está arriesgando su vida. A mí como quiera. Me van a matar. ¿Pero usted? Yo hago esto para recordar mi vida. Para recordar mi libertad. A ver, Lás, pon el maldito. Dale. A ver, me voy a recordar cómo va la cosa. Primero recibimos la lana. Nos quedamos con el Ipor sin las moscas. Y si la ruca lleva la guía, nos vamos a la carretera de Puebla. Nos vamos por ahí, le metemos un plomazo en la cabeza y lo sembramos y ya es todo. ¿Y el Icdónde está? Está atorada la puerta por dentro. Está atorada. No puede ser. No, 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 no. ¡Ana! Vierta, a ver, ven acá. ¡Ana! 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 ¡Abre la puerta ya! ¿Cómo que no se puede? ¡Abre la puerta, Ana! Mira, hagas lo que hagas. Vamos a matar al licenciado. ¡Y a ti también! Juan, Juan, tengo tu celular aquí adentro. Hace rato lo tomé y le llamé a la policía. Por favor, vete, Juan. Es mejor que te vayas. ¿Y para qué queremos a la policía? ¿Eh? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Abre la maldita puerta! ¡Ah, no, no! ¿Para qué ganaste el maldito celular? ¡Quepe! ¡Quepe, mejor vámonos! Sí, es cierto que... ¡Lárguense ustedes ya! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡No vas a hablar a la chota! ¡Ni nadie me va a ver la cara de mi idiota! ¡Eh! Te voy a matar, Ana. Sí, ¿sabes por qué te voy a matar? ¡Porque tú no eres una reina! ¡No! ¡No! ¡Eres una maldita gata! ¡Eso es lo que eres! ¡Y por eso te voy a matar! ¿Me entendiste? ¡Te voy a matar! ¡Abre la puerta! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te caré! ¡Suéltame, yo tengo mis... Desgraciada. ¡Pero no te vas a ir limpia! ¡Ella también era mi cómplice! A ella también la tenían secuestrada. ¡No! ¡No, no! ¡Eso no es cierto! ¡Vámonos! ¡Ella es la culpable de todos! ¡Sí, es que ella lo planeó! ¡Vámonos! ¡Ella mi mamá bajaba todos los días! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, porque ya no! Yo te voy a ayudar... ...a salir de todo esto. ¡Vámonos! Hace un mes que le dictaron auto-deformar prisión a Juan por delincuencia organizada y, pues, privación de la libertad. Mamá, va a pasar más de 20 años en la cárcel. ¿Y pensar que por poco a ti también te recluyen por lo mismo? Pues sí, si no hubiera sido por el licenciado y, pues, por todos los abogados que trabajaban en mi casa, yo también estaría en la cárcel, mamá. Ya ves que todos pensaban que yo también era parte de la banda. Ese licenciado supo corresponderte al favor que tú le hiciste. Tú lo salvaste, Anita. Pues sí. Además, él ya encontró la forma de disolver mi matrimonio. Y dice que con los antecedentes de Juan, pues, no cree que haya mucho problema. Mi hijita, por poco arruinas tu vida. Mamá, debí escuchar lo que me decías. Esos consejos que me daba sobre Juan. En el amor, la ambición, la comodidad. Ay, mamá, todo eso a veces nos ciega. Ahora que ya regresaste a la prepa y que ese fulano está en la cárcel, tú debes concentrarte en lo tuyo, mi hijita. Es lo que voy a hacer, mamá. Ya aprendí y prefiero ir paso a paso. Vamos a salir adelante, tú y yo. Claro que sí. Para que nos sepan las cosas, por lo que hacemos y no por lo que nos dan. Paso a paso. Bueno, es hora de irnos, tengo que llevar esta ropa. Vale. Te dejo la preta. Yo te ayudo. Ay, gracias. Gracias por recibirme de nuevo en la casa. Pase lo que pase, esta siempre será tu casa y tú siempre serás mi hija. Para ser la familia, para apoyarnos, ¿no? Vámonos, nos espera un largo día.